Es el primer barrio para taxistas en la historia del mundo, porque nadie hizo nada por ningún taxista en la historia del mundo. Ha salido desde acá, desde este gremio, y bueno, cuando fue aprobado, bueno, es gestión del doctor Sergio Uñac, digamos. ¿Cuántas casas se van a entregar? 52 viviendas. Bien, ¿dónde? Está todo malvinizado, es el primer barrio malvinizado, que tiene todo, luego hay malvinas por todas partes, las marzanas, todo, con nombre de malvinas, vivos, en vida, y con la plaza de los taxistas. Y es en la calle, es en Santa Lucía, en la zona de Richie Zapata, sobre la calle Angualasto, 200 metros al norte de San Lorenzo. ¿Cómo fue la operatoria para que, bueno, los beneficiarios, las personas que van a recibir estas viviendas las adquieran? Es como la operatoria sindical, la gente tiene que comprar el terreno, una vez que tienen el terreno comprado, el IPB lo que hace es hipotecar el terreno para poder desfinanciar la casa a 30 años, ¿no? Bien, o sea, las personas que van a recibir su vivienda ya son dueñas del terreno y ahora lo que van a seguir pagando son cuotas al IPB de la vivienda. Claro, claro. Bien. ¿Y el segundo barrio que quieren hacer? ¿Cómo va? ¿En qué estado de avance está? El segundo barrio son, simplemente están las factibilidades de las viabilidades aprobadas, pero bueno, no hay avance de nada hasta que no haya una aprobación de una factibilidad. Sí, 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 sí.